En el día de hoy, nuestro buen amigo Simeo nos acaba de llamar porque quería que le ayudemos a encontrar unos vehículos Ok, creo que ya se lo cargó el payaso Por favor, ayúdame a encontrar mis 5 vehículos, necesito pagar mis multas Bueno, sí, está bien, yo me voy de aquí tranquilamente y vamos a conseguir esos vehículos, ¿no? Nos subimos y... ¡vámonos! Bueno, no sé si me presó este vehículo, pero lo vamos a necesitar porque hay un encargo especial que cumplir el día de hoy Me he tenido que infiltrar en el aeropuerto, voy a llegar antes de que aterrices avión en 3, 2, 1 ¡No es cierto! He aterrizado rayos, no alcancé a llegar, pero lo que sí alcancé a llegar es a tu corazón, baby Ya vengo surcando los cielos, vean nada más las vistas del día de hoy Pero lo que estamos a punto de ver, eso sí, son buenas vistas Pero ahora sí hacemos el super salto, estamos en el aire y creo que en la posición correcta, afirmativo Hemos llegado, bueno, espero sobrevivir en 3, 2, 1 ¡Pum! Ahí está, wow, eso de verdad que estuvo demasiado cerca Ahora tenemos que llegar a la zona y obtener nuestro vehículo Hemos llegado a la zona, estamos en el lugar y vean nada más este tremendo auto ¡Ay! No hay un montón de señoras cuidándolos, eh... ¿qué es esto? ¡Oh, wow! ¿A qué rayos nos han mandado? ¡Oh, no manches! Mira nada más con qué están cargados Ok, tenemos que ir con cuidado, tenemos que ir con demasiada precaución Podría haber cientos de ellos ¡Oh, oh, oh! Ahí está, ahí está, ahí está, perfecto Y bueno, tengo que hacer algo que solamente Franklin puede hacer, ¿no? ¡Tómalo! Eh, no, no, ok, otro ¡Uh, ok! Eso fue más que suficiente Esto vuela al parecer, ¿no? Tiene como propulsores por la parte de abajo Podría ser, vamos a intentarlo No, no vuela el vehículo, pero lo que sí puedo hacer es que está genial Y puedo lanzarme por el risco Vamos a intentarlo, 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Mi auto! ¡Oh, no! Pero bueno, lo importante es llevarlo Vamos a ver cómo se ve por dentro No se ve absolutamente nada ¡Saltamos por aquí! ¡Vean nada más el tremendo auto que me cargo! Sí, así es Vean nada más esta belleza Esta cosa, que la verdad está muy rara Pero... Está increíble, ¿no? Hay que llevarla con Simeón Antes de que lo multen, ¿no? Alguien pidió un super vehículo ¡Y! ¡Perfecto! Hemos llegado a la zona Ponemos el auto y... ¡Wow! ¡Está gigante! Permiso, permiso, permiso Hemos llegado a la zona Estamos en el lugar correcto Estamos en la zona indicada Permiso, pasando Ya estamos aquí No se han dado cuenta En 3, 2, 1 ¡Pum! Creo que ahora comienzan a buscarme Tengo que sacar el entrenamiento Tengo que sacar los pasos prohibidos Y darle con absolutamente todo ¡Oh, ok! Eso estuvo cerca Y tenemos... ¡No! ¡Franklin! ¡Se mandaron a volar ellas solas! ¡Tenemos el vehículo! ¡Ok! ¡Hay más! ¡Ah! ¡Ok! Eso fue demasiada suerte, creo yo No manches O sea, vean esto Vienen bien equipadas para la acción ¿No? ¡Oh! ¡What! ¡Vean! Lo que hemos conseguido en este momento Esto realmente es algo demasiado épico Nos subimos Cerramos la puerta Y ahora sí Comenzamos a salir de aquí Ok Ok No entiendo prácticamente nada Vean el volante Vean esto Con estilo, eh Con flow Papu Vean esto No puede ser Es el mejor volante ¿Puedo subir la pinza? Sí No puede ser Lo malo es que es demasiado Demasiado lento Pero hay una entrega Que tenemos que hacer Ahora mismo Eh, eh, eh Uno más a la lista No puede ser O sea, ¿en qué espacio va a meter Simeón todo esto? Vean nada más Todo lo que hay por aquí Todo lo que hay por acá Está muy gigante esto A ver, me comentaron que era por una casa de esta zona Y creo que estoy en el lugar indicado en la hora incorrecta Ahora sí viene lo bueno Nos ponemos Nos preparamos Y creo que voy a entrar con algo táctico Algo bueno ¿Y de dónde me están dando? ¿De dónde rayos me están dando? Ok, tenemos una señora aquí enfrente de mí Entramos por los nopales Y ¡pum! Toma la señora Y ¡pum! También Ah, bueno, esperen Dejen que cargue Vamos, Franklin Carga más rápido Y por acá tenemos a más Creo que esto es un complejo de señoras Muy agresivas Que quieren acabar conmigo Por robar su super vehículo Y bueno, lo entiendo ¿No? Lo entiendo Tómale, señora ¿Quedan más? Vamos a entrar Vamos a entrar a la zona Reventamos esto también Y ¡guau! ¡Vean esto! Es increíble Pero antes Nos cargamos a este Y por el techo Había otra Así que Estamos preparados Para llevarnos Una limosina gigante ¿Cómo es posible esto? ¡Oh, guau! Es sumamente rápida Vamos a ver ¿Cómo es por dentro, no? Eh... Bueno, por dentro ¡Oh, el motor! ¡Vean esto! Estoy listo para huir de aquí Para escapar lo más rápido posible Y antes de eso Necesitamos hacer una acrobacia ¡Guau! Está épico Está épico, señores Pero antes Vamos a ver ¿Qué tal funciona? Saltamos por aquí Es momento de probar La habilidad de este auto monstruo Que la verdad Está genial ¿Será que este auto monstruo Puede subir arriba de los autos? Vamos a comprobarlo ahora mismo ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pobre señor A ver, una más grande Vamos a comprobarlo ¡Oh, no puede ser! Increíble También pasamos por este ¿Por qué no? Ok Eso estuvo bueno Ahora fue un camión A ver Ya lo que llegamos aquí Con mi buen amigo Simeón Vamos a intentar probar Arriba de este camión Vamos a ver si es posible ¡Oh! ¿Qué? ¡No lo puedo creer! Esto es demasiado épico Este camión monstruo Está increíble Llegamos a la zona Dejamos esto por aquí Hemos llegado a la zona Y por cierto Les quería preguntar ¿Cuál es su dulce favorito? Coméntalo justamente Debajo de este video Y estamos en la zona correcta Estamos en el lugar indicado Así que ahora voy a tener Demasiado cuidado En verdad ¡Oh! Vean Está ahí Está ahí el super auto Pero hay un problema Y es que Sí está muy bien resguardado Y vean la pandilla Que está aquí Si tú sabes Qué pandilla es Coméntalo ahora mismo Voy a crear una pequeña distracción Vamos Espero que eso revinte No, no va a reventar Rayos ¿Cómo voy a entrar? Nadie se ha dado cuenta De mi presencia Eso es bueno Espero, ¿verdad? Ok, sí Estamos completamente limpios Y creo que podría entrar Por el río Sin hacer absolutamente Nada de ruido Así que vamos a ir por aquí Por el río Sirve que me baño de una vez Y hemos llegado Estamos por detrás De la zona Y me encanta Me encanta Ese auto Aunque, por cierto Está gigante Voy a entrar en modo sigilo Si no me detectan No voy a hacer Nada de ruido Ay, no olviden No me han detectado ¿Cómo es posible? No lo puedo creer Lamentable Ok, pero no pasa nada Ahora tengo Que acabar con ellos Ok, cuidado con el auto Cuidado con el auto Estos tipos Están locos Viene uno Viene uno Vamos Ok, lo cubrió La lámina Pero ahora no, bro Ahora no Ahí estamos Tenemos que buscar a más Según yo Esto estaba repleto No, no No, no, no Cuidado, cuidado Cuidado Estamos cerca Estamos cerca Vamos, Franklin Wow, eso estuvo cerca Tenemos el super vehículo Y wow No puede ser A ver, vamos a comprobarlo aquí En la prueba de agua ¿No? En la prueba de agua Vamos a ver Qué tal se desempeña En los rápidos Vean esto Ni siquiera cubre Absolutamente nada De la llanta Bueno, un poco Nada más Pero como tal Es el auto perfecto Para ir a hacer 4x4 Está increíble Está increíble Me encanta ¿Será que este auto También puede pasar autos Por arriba? Wow Sí, pero es más propenso A voltearse A ver, vamos a comprobarlo Con uno más alto Vamos a ver Vamos a ver Wow Increíble Ahora necesitamos Uno mucho más alto Por ejemplo Una moto Un pequeño auto Un pequeño auto por aquí Ok, ok Pasa la prueba Del auto más gigante De todo GTA V Wow La prueba de oro Ha llegado Pasará un camión Vamos a comprobarlo No No, sí Oh, oh Wow Hasta nos subimos Arriba de él No está perfecto esto Estamos llegando aquí Ya con nuestro buen amigo Vamos a llegar A lo grande A lo tocho En 3, 2, 1 Vamos Ok Estacionamos esto por aquí Y hasta el momento Lo más grande Sigue siendo esta máquina De excavación Vean esto O sea El tamaño es gigantesco A comparación de este auto Cambio Confirmo Confirmo Ubicación localizada Estamos en la zona correcta Nos lanzamos como siempre Y abrimos el paracaídas Faltando un metro de distancia Como lo hacen los grandes Ok Estamos en la zona correcta Estamos en el lugar indicado Solamente hace falta prepararnos Algo así estaría bien A ver ¿Le podría dar un pájaro? Vamos a intentar ¡No, Felipe! ¿Se han dado cuenta de mí? ¿Qué rayos? ¿Cómo no me acordé de eso? Llamé la atención Oh, no Oh, no Llámela ¡Ah, no! ¡Ay, no! Son un montón Oh Llamé la atención Al dispararle al pájaro No lo puedo creer Qué mal elemento soy Ahora mismo ¿Qué es esto? No entiendo nada Ok Vamos a intentar llegar lentamente Tranquilos, tranquilos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Wow! Eso estuvo demasiado cerca Demasiado diría yo Tenemos que seguir limpiando la zona Ok El tren está vacío Ok Aquí tenemos el papamóvil Tranquilamente Pero no venimos por esto Venimos por algo mucho más grande Pero creo que la zona Está completamente vacía Sí, perfecto Tenemos a uno ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¡Ah, no, no! ¡Era bueno! Ahora sí es el momento De presenciar lo más épico No puede ser esto posible ¿Qué es esto? Esto es Es enorme, o sea Está gigantesco ¡Oh, no! ¡Cuidado! Ok, es un poco complicado de manejarlo Ya se los digo ahora mismo Vamos a intentar ver El tipo de manejo que tiene Ok, tenemos que hacer Algo muy épico con este auto Porque la verdad es que es un mega auto Que obviamente es saltar por un mega risco Y ver que tal queda el super auto ¡Oh, wow! ¡Oh, no! Ok, ok, ok Ya puede ser Ahí hemos parado desde allá arriba Esto es demasiado épico ¡Entregamos a la bestia! Y si tú quieres conseguir estos videos gigantes Ya sabes, papu, dale like ahora mismo Suscríbete al canal y ve a ver estos dos videos O suscríbete al canal justamente por acá